Y vamos, vamos a otra información, mire, algo que se ha caracterizado en la actual administración es resolver y atender los problemas que dejaron pasadas administraciones, bueno pues no es el caso en el tema de seguridad porque el tema de derechos humanos debe de atenderse de acuerdo a como se vayan presentando estas situaciones. Y precisamente, y precisamente, bueno pues se le pide al gobierno municipal ahora de Carlos García Villaseñor la reparación del daño y emitir una disculpa pública a familiares de cuatro ciudadanos que perdieron la vida precisamente a manos de elementos policíacos en el 2019, escuche. El municipio de Silao deberá pagar la reparación del daño y emitir una disculpa pública a los familiares de los cuatro ciudadanos que perdieron la vida en manos de elementos policíacos durante un altercado ocurrido en 2019 en el fraccionamiento San Juan de los Durán. La resolución de recomendación como parte del expediente 99 diagonal 19 a 2 fue emitida el pasado 2 de marzo por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, casi cuatro años después de que se registraran los hechos en los que estuvieron involucrados elementos de seguridad pública de Silao. De acuerdo con lo informado por el entonces director general de seguridad ciudadana de Silao, Luis Felipe Hernández Lara, fueron 25 los elementos que formaron parte del operativo. De las declaraciones de estos, ante la instancia de derechos humanos, no se desprendió una versión razonable y coherente de lo ocurrido, pues existieron contradicciones en las declaraciones de las personas servidoras públicas en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ocho uniformados sufrieron heridas por golpes de machetes, piedras y palos. No obstante, se acreditó que los intervinientes hicieron uso excesivo de la fuerza, ya que los policías superaban en número a los civiles y utilizaron armas de fuego. Por ello, debido a que la corporación violó el derecho humano a la vida, así como a la seguridad personal, la autoridad responsable deberá reparar de forma integral y efectiva el daño sufrido por las víctimas directas e indirectas. Las recomendaciones de la Procuraduría implican que la autoridad compense a las víctimas, que se giren instrucciones para que se les otorgue atención psicosocial, que se emita una disculpa pública y a la memoria de los familiares, que se investigue para la determinación de las responsabilidades administrativas. También impartir capacitación al personal operativo que participó en los hechos, según lo resuelto por Jesús Esqueda Méndez, titular de la PRODEG. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ese precisamente 17 de marzo? ¿Era domingo cuando hicieron acto de presencia los uniformados en este 2019? A continuación se lo platicamos. Ese domingo 17 de marzo el personal de seguridad habría agredido y detonado armas de fuego en contra de vecinos del fraccionamiento San Juan de los Durán, cuyo resultado fue de cuatro personas muertas y tres lesionadas. Los uniformados habían acudido para atender un reporte de riña y uno de los quejosos declaró que vio a los efectivos que afuera de su domicilio detuvieron a su hijo, por lo que cuestionó el motivo de la detención. Luego comenzó a discutir con una uniformada que la estuvo empujando. Un vecino arrojó una piedra a la uniformada e hirió en la cabeza a la servidora pública, lo que llevó a los elementos de seguridad a retirarse y resguardarse en un terreno baldío frente a mencionado domicilio. Momentos después volvieron, pero ahora con más personal y comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego afuera y adentro de la casa de la madre. Su hermano y sus dos hijos fallecieron de inmediato. Su padre, de avanzada edad, fue llevado de emergencia al Hospital General de Silao, donde perdió la vida por traumatismo cráneo encefálico, mientras que sus tres hermanos resultaron heridos. El área de armería de la dependencia municipal reveló que fueron detonados en este hecho 101 cartuchos. Aunque las y los policías fueron agredidos con machetes, palos y piedras, se determinó que hicieron uso excesivo de la fuerza al hacer disparos. Entre los policías lesionados e involucrados están David Salvador César, Edgar Manuel Jairo y Efren. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva. Bueno, pues ahí está un hecho más, una situación que debe arreglar, que debe componer precisamente el presidente municipal actual, Carlos García Villaseñor. Un hecho que no sucedió dentro de su administración. Una situación que se presenta en el año 2019 con estos elementos que, pues por falta de capacitación, por falta de esa parte que deben de tener templanza al momento de encarar este tipo de disturbios, no lo tuvieron. Se vieron copados, algo que platicábamos con nuestra compañera Carla Silva. Y bueno, es así como pues entra la desesperación, el que pues fueran víctimas de alguna agresión mayor y sacan las armas y detonan las armas. Y bueno, pues viene lamentablemente esta pérdida de cuatro personas habitantes de este fraccionamiento de San Juan de los Durán. Ahora, conocer qué es o de qué manera el presidente municipal habrá de llevar a cabo esta indemnización, esta disculpa pública que le está solicitando precisamente la Procuraduría de Derechos Humanos en el estado de Guanajuato. Y que esto debe ser, por supuesto, debe cumplirse, porque de lo contrario se tendría que ver como un desacato. Así es que los platos rotos de otras administraciones, de otros gobiernos, pues lo sigue atendiendo Carlos García Villaseñor.